señores gracias hoy me hago acompañar delante la guaguita platanera de mi casa yo quería preguntarle sobre los equipos qué tipo de equipos están recibiendo de protección qué tipo de mascarillas yo sé que había muchos problemas al principio que usted me diga cómo van en materia de equipos cuáles son los que le dan en cada hospital y los incidentes que se hayan presentado a raíz de esto recordamos que estamos hablando con Francisca Reguero quien es la presidenta de Asunaem cuéntenos Francisca mira esto es un problema grave que nosotras también en esas declaraciones que hicimos el pasado martes solicitábamos la intervención del Servicio Nacional de Salud para que investigara dónde estaba el escape de los equipos porque aquí para nadie es un secreto todas las donaciones que han llegado al ministerio tanto de equipos de tres para las pruebas que es otro problema en taponamiento total y demasiado tiempo que duran para dar resultado y además de los millones y millones de aportes más de 1500 millones para el COVID los Estados Unidos borrón 68 millones de dólares y los empresarios y la ciudad en general ha hecho aportes y donaciones sin embargo esto no se ve en los centros asistenciales los equipos que se están entregando a nivel de las regionales de salud que me consta porque he visto en varias entregas no sé dónde lo llevan porque los hospitales no están llegando nosotros como son ahí en el otro día estuvimos recibiendo una donación del candidato a senador de Santo Domingo es el candidato Antonio Tavera Guzmán y este señor nos aparte de donaciones de mascarilla y insumos de limpieza y desinfección las enfermeras lo destruyeron con gran regocijo además que va a aportar la cena porque nosotros estamos haciendo 24 horas pero en condiciones muy deplorables los equipos que nos están entregando son los equipos quirúrgicos señores que ellos mismos saben los directores de los hospitales y la directora que esto no cubre nada yo fui al otro día con un equipito de eso con una mascarilla de esa azulita y la primera que me dice que esto no puede entrar porque no tengo la mascarilla correspondiente es la directora de la maternidad de los MINA sin embargo me encontraba con que el personal dentro de mí a esos equipos porque se tiene una mala visión aquí solo se le está entregando a los equipos la N95 a algunas enfermeras que están trabajando directamente con el COVID-19 ahora me tocó a mí el platanero entonces está aquí detrás pero la persona que está en los hospitales perdón, perdón Francisca usted también tiene un platanero me tocó a mí ahora el platanero ¿ustedes saben lo que eso significa? mire, yo tengo aquí semanas haciendo mi programa y no se escuchaba un día se escuchó un platanero eso significa que la actividad comercial en Santo Domingo volvió a normalizarse o sea, los vendedores ambulantes están en la calle algo que me hacía notar Germania, quien saludo mi hermana Germania Luperón de que eso es bonito y habla del pueblo dominicano pero lo que significa eso es que la gente está en la calle yo ayer me movía en la ciudad por ejemplo que fui a buscar algo una documentación y yo vi los tapones o sea, la ciudad está moviéndose todo el mundo se está moviendo Edi, te digo un secreto aquí nunca nunca hubo respeto a la cuarentena por eso que tenemos que Santo Domingo el distrito el gran Santo Domingo la Romana por ejemplo lo mismo o sea, lo que me están diciendo es que cerraron salones de belleza apenas antes de ayer que cerraron talleres que el jumbo en la Romana está lleno de gente que los supermercados están llenos usted escucha el ruido este ruido no se escuchaba yo recuerdo un día que salí de aquí de casa iba cerca del canal Tele Radio América está al final de la zarazota casi esquina privada y aquello se veía como una película desolada no había nadie en la calle era todo el mundo recogido pero ya la gente se ha ido rojando y rojando y rojando por ejemplo ese platanero él tiene intercambio de dinero de manera continua en la calle y la gente yo no sé qué está haciendo la gente oiga ministro que si quiero decirle a usted y a los que estén en sintonía yo tuve una conversación que le interesó sobre todo a muchas mujeres que son responsables de sus casas y demás profesionales y que se sintió muy agradecida como un experto en bioseguridad el doctor Edgar Mercado habló mucho sobre cómo por ejemplo cómo nosotros desinfectamos los plátanos cuando llegan a la casa cómo desinfectamos los botellones de agua qué tiempo dura el cloro el cloro se vence la gente cree que no qué está pasando con los geles que venden en la calle lo están alterando hay geles hasta de cabello que le están echando un ching de alcohol y lo venden como un gel sin aprobarlo muchísimos geles que dicen aprobación sanitaria pendiente la gente está dando su dinero por un gel cómprase una pasta de jabón de cuado mejor entonces esta noche a las 7 yo voy a estar con él transmitiendo en vivo para que responda las inquietudes de la gente todo el que quiera saber por ejemplo los tipos de mascarillas para qué sirven las mascarillas el uso del guante para qué sirven los guantes porque en muchos casos lo que hacemos es que extendemos la contaminación el personal como el suyo porque usted trae enfermería ustedes sí necesitan un tipo de protección específica pero sabe lo que me decía el doctor Edgar por ejemplo que los trajes de protección que están usando los médicos dominicanos que él ha visto en la televisión o las enfermeras no son los adecuados para una epidemia por virus claro que no como te he dicho que no 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 los equipos que se usan para en un área quirúrgica para que no para que la sangre y para protegerte tú y el paciente pero eso no son los equipos de protección de esta letal de la letal virus no no por eso que tenemos tantos médicos tantas enfermeras y personal de limpieza y jornalistas también que tenemos jornalistas porque no tenemos el equipo yo no sé qué piensan hacer guardando esos equipos reteniéndolos ahí porque eso es lo que están haciendo bueno pues Francisca yo voy a seguir muy pendiente de usted por favor reúna los resultados de cada hospital vamos a decir dónde están las enfermeras que se han infectado yo quiero felicitar y salvar el trabajo de las enfermeras y el trabajo del personal sanitario yo pienso en tantas enfermeras y médicos que tienen a sus padres ancianos sus abuelos van al hospital y vuelven a sus casas entonces también las familias se arriesgan porque me hablaban de un médico residente por ejemplo cuya madre se puso grave por el COVID y él piensa que fue él que llevó la enfermedad a casa pero oye la compañera Epifania de Fantino de Cotuí ella se contagió una persona con situación de vulnerabilidad ella enfermera que hipertensa y diabética la dejaron trabajando porque supuestamente no había más enfermera la ingresa en el hospital de Cotuí y mientras ella está ingresada murió la madre murió el padre y ella con esta culpa porque dice fui yo que lo contagie yo no sabía que yo estaba mal tenemos una enfermera que su madre y su padre fallecieron mientras ella estaba fallecieron ay pero usted me va a decir para hablar con ella que pena eso es muy triste o sea y ella piensa claro que ella llevó en Cotuí en Cotuí fue eso eso fue en Fantino para que la gente sepa esto es un asunto esto es un asunto muy serio o sea una enfermera que está haciendo un trabajo para la gente para el pueblo lleva la enfermera en la casa o piensa ella que la llevó porque quién sabe pero bueno es lo más probable porque ella está infectada Francisca muchas gracias yo voy a seguir aquí con el platanero ya se fue gracias a ti gracias a ti muchas gracias muchos datos que tenemos si tenemos un tiempo lo que está pasando vamos a tener bueno gracias a Francisca y gracias a ustedes quiero decir al final de esta jornada me han escrito varios profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra la Universidad Madre Maestra comunicó una reducción que es entre 20 y 25% en algunos casos tiene diferentes escalas para los maestros de esa dependencia y como es algo constante quiero decirlo acá varios profesores me han hablado una de las características de este tipo de denuncia es que nadie quiere dar la cara porque nadie quiere afectar su trabajo es decir yo recibí hoy un señor me mandó desde Santiago me dijo mire esto está pasando he recibido varios de Santo Domingo yo conversé con las autoridades de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra la Pocamá y Malés de Ame son personas que generalmente les conozco aunque está en comunicación sobre todo y que responden entonces me pusieron a conversar con la gerente administrativa ya dice explicó las circunstancias de la universidad de que la universidad ha hecho por ejemplo cuando se penaliza estudiantes no lo está haciendo se les ha permitido extender los plazos y dice que el nivel adquisitivo o sea el ingreso de la universidad se ha reducido que de hecho ellos valoran creo que fue 14 millones me dijo lo que se deja de percibir por la pandemia y que se sigue dando clases entonces eso ha pasado en la universidad en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra yo voy a a ver si ellos quisieran hablar públicamente de eso yo sé que este tipo de temas cuando se trata por ejemplo de la economía la gente suele ser cautelosa porque piensa que se van a molestar pero yo amo la libertad y amo la democracia yo creo que los maestros en un país deberían ser como el símbolo tú encuentras la intelectualidad en el mundo académico y entonces que se dialogue sin problema cuál es el problema de decir miren esto es lo que está pasando y sí que apostaría porque la universidad le explicara a sus maestros no solo que le digan con una carta fría sino maestro el que tenga duda llámenos miren esto lo que está pasando esto es lo que hemos recibido porque son una comunidad educativa es decir es raro tener que resolver en los medios algo que el mundo académico puede resolver he recibido muchas cartas de estudiantes de UTSA que me están diciendo por los incrementos porque le están cobrando porque si le están cobrando este mes y no le cobraron también no quieren hablar ellos de frente tú le decías grabar un video no pero sí decirle a la universidad de UTSA hablen con sus estudiantes verifiquen qué pasa explíquenle por qué razón le están haciendo incrementos o le están haciendo los cobros yo creo que ese modelo de explicarse de edad y de poner todo sobre la mesa no hay un lugar más bonito para hacerlo que el mundo académico porque estamos hablando de los profesionales de mañana y me gusta que la gente viva sin miedo sin miedo a decir oye ¿por qué me redujeron esto? ¿por qué me subieron esto? ¿qué es lo que pasa? sobre todo en materia de dinero lo mismo digo de la universidad del Caribe que me han planteado así que estudiantes y maestros maestros porque les reducen los estudiantes porque les cobran o les suben parece ser una constante en algún momento vamos a tratar lo que está pasando el impacto del COVID en el mundo universitario señor director un segundo nada más porque sé que llegué a la hora para decirles que esta noche vamos a tener un tiro con un panel de un tiro porque me conecto pero es un panel con el Colegio Dominicano de Periodistas Sestionar Santiago agradezco a Carlos Arroyo Ramos que es el secretario general del CDP que me ha invitado a este diálogo a las 6 de la tarde va a estar en una transmisión virtual estaré ahí Carlos Manuel Estrella quien admiro vamos a ver Nelson Reyes y Manuel Rodríguez y yo voy a estar ahí desde las 6 y luego a las 7 vamos a estar en vivo en mi canal de YouTube transmitiendo para todos ustedes recuerden hagan sus preguntas en materia de bioseguridad es todo por hoy muchísimas gracias y que tengan feliz día